Vamos a dar comienzo con la reunión y os presento a la doctora Marta Hidalgo Puyol. Ella es cirujana digestiva y colorectal en el Hospital Universitario de Belviche y es una de las moderadoras de nuestra reunión. Gracias a todos por conectaros, gracias a los panelistas. Vamos a disfrutar de un poco de cirugía en res y cirugía. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a Carlos por esta gran iniciativa. Agradecer la oportunidad de participar como moderadora al Grupo de Cirugía de Altaya y a la sección de Coloproctología de la ECE. Daros la bienvenida a todas y a todos y animaros a participar en todo momento a través del chat con comentarios, preguntas y dudas que, como ha dicho Carlos, intentaremos resolver al final de la sesión. En esta sesión hablaremos del manejo de tumores PT1 colorectales, que es una entidad cada vez más frecuente en nuestra práctica clínica habitual gracias a los programas de cribado implementados en la última década. El formato de esta sesión será el siguiente. Iniciaremos con una presentación de unos 15-20 minutos del tema con preguntas tipo caso clínico preparada por el doctor Eduardo Serrano, R4 del Hospital Príncipe de Asturias de Madrid, seguido de la opinión de los expertos. El doctor Juan Carlos Patrón, cirujano colorectal del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina, y el doctor Marco Antonio Álvarez, digestivo endoscopista y jefe de servicio de digestivo del Hospital Altaya de Manresa, quien también nos hará una breve presentación reforzando el enfoque quirúrgico y endoscópico del manejo. Finalmente, junto a Luis Hurtado, R4 del Hospital La Fe de Valencia, comoderemos la discusión y trasladaremos todas las preguntas que hayan ido surgiendo a lo largo de la sesión a los participantes. Entonces, si les parece bien, el doctor Serrano, cuando quiera, puede iniciar con su presentación. Vamos para allá. Vale, en principio ya se ve bien todo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, me presento, soy Eduardo Serrano Llévenez, R4 de cirugía general del Hospital Príncipe de Asturias. Dar las gracias a todo el mundo, la bienvenida. En especial, dar las gracias a la Asociación Española de Cirujanos, a la sección de coloprocto, al doctor Patrón Uriburu, del Hospital Británico de Buenos Aires, al doctor Álvaro González, a todo el grupo de Manresa, a Carlos, muchas gracias. Y dar las gracias también a todo el servicio de cirugía de mi hospital, del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Empezaremos un poco hablando muy brevemente sobre la histología de este tipo de cáncer. Si hay alguna diferencia entre el cáncer de colon y recto, haremos un matiz sobre la importancia del body. Nos centraremos posteriormente en el grueso del tema, que es el tratamiento de los T1, y terminaremos la sesión con unas breves conclusiones, con mensajes para llevarnos a casa, sobre todo. Como bien hemos comentado al inicio de la sesión, es una patología que cada vez es más frecuente y por eso yo quería hacer la charla, sobre todo muy práctica, enfocarla no desde un punto de vista teórico y algo ahí que está en la nube, sino algo práctico que vemos en nuestras consultas a diario. ¿Por qué? Porque como bien hemos comentado al principio, debido al aumento del screening y la sangre oculta en heces, las cronoscopias que estamos aumentando cada año, pues va a haber más T1 y es una patología con la que vamos a tener que lidiar cada vez más en nuestras consultas. Empezamos con un corte histológico de lo que es el colon para que nos expliquemos qué es un T1. Primero de todo tenemos los tumores in situ, que son aquellos que están en la mucosa sin sobrepasar la muscularis mucosa, los T1, que son los que centran la sesión que tenemos hoy, que son aquellos que llegan hasta la submucosa, como podemos ver, los T2 hasta la muscularis propia, los T3 subserosa y ya tenemos por último los T4, que son aquellos que llegan hasta la serosa, dividiéndose en T4A, si atravesan todas las copas a todas las capas y llegan solo hasta la serosa y T4B se invaden órganos adyacentes. Bueno, ya sabemos lo que es un T1, que son los que llegan hasta la submucosa. Yo cuando me empecé a preparar esta sesión, lo primero que dije, bueno, vamos a ver, ¿hay alguna diferencia entre un T1 de colon y un T1 de recto? Porque claro, no es lo mismo un T1 de colon, que a lo mejor con una hemicorectomía derecha es suficiente, y ya, que un T1 de recto, porque todos conocemos y todos sabemos lo que implica la cirugía del recto, lesión del plexo hipogástrico, posible lesión del urete, de los vasos ilíacos, y todos sabemos que la cirugía rectal puede incluso llegar hasta una amputación adómino-perineal con un estoma, porque la cirugía rectal es más invasiva, más compleja desde el punto de vista quirúrgico, puede requerir estomas y tiene mayor tasa de complicaciones posquirúrgicas que todos conocemos. Para ello, me remití a este estudio, publicado en el 2015, por un grupo de japoneses, y los que hacen casi 20.000 cronoscopias con diagnóstico de cáncer de colon, de los cuales se quedan con 856 T1, ellos limpian entre síndrome de Lynch, tumores sincrónicos, en fin, se caen en un total de 557 T1 de colon y recto. Y ellos dicen, vale, a todos les vamos a operar, a todos. Y en total se quedan 457 de colon, 100 de recto, los que todos les operan. Y dicen, bueno, pues vamos a ver que hay algo que encontramos en este tipo de tumores. La media de ganglios que tienen ellos es de 13, que está por encima del mínimo que tenemos que tener, de 12 ganglios. La media también de afectación ganglional es en torno a un 10%, un 9,7% de afectación ganglional que ven en este tipo de tumores, recordemos, todos operados. Ven unas tasas de invasión linfática similares y solo ven diferencias estadísticamente significativas en que los tumores de recto son más grandes y tienen mayor infiltración vascular. Pero no ven ninguna diferencia entre los T1 de colon y recto respecto a localización, invasión linfática, el badin y la morfología. Es decir, son tumores idénticos y por ello los vamos a meter en el mismo grupo. Por eso, la sesión trata sobre los cánceres de colon y recto. En este mismo estudio dividen los T1 en bajo riesgo y en alto riesgo. ¿Qué son tumores de bajo riesgo? Pues son aquellos que no infiltran bordes, que son adenocaciones más bien o moderadamente diferenciados, que tienen ausencia de invasión linfovascular, que invaden la submucosa menos de mil micras, es decir, menos de un milímetro y que tienen un grado 0 o 1 de badin. Un grado de badin bajo. ¿Y cuándo sería un T1 de alto riesgo? Pues en cuanto no cumple ninguno de estos criterios de bajo riesgo que hemos visto previamente, pues ya lo metemos con un T1 de alto riesgo. En todo esto que hemos hablado de los bajos riesgos, pues todos más sabemos diferenciar cuando infiltra un borde o no infiltra un borde, cuando es bien diferenciado o no bien diferenciado, si invaden la submucosa o no. Son términos que a todos nos suenan y con los que todos estamos familiarizados y más o menos son fáciles de entender. Pero claro, yo decía, bueno, ¿y esto del badin qué es? Porque a lo mejor mucha gente pues no lo ha escuchado. Bueno, un breve apunte también y una breve pincelada sobre qué es el badin y la importancia que vamos a ver que tiene en este tipo de tumores. Badin viene de VAD, que es brotar germinar y es el crecimiento, desarrollo de algo. El badin en carcinoma correctal es la presencia de un clúster de células tumorales en pequeños grupos que están situadas en el frente infiltrante del tumor. Es decir, podríamos decir que son como esa avanzadilla que hace que el tumor progrese. ¿Y por qué son importantes estas células avanzadilla? Porque son un valor predictivo independiente de invasión linfática en los T1. Lo dividen en diversos grados, pero sabemos que bajo grado pues es 0,1 sobre todo y ya está. Lo importante de esto es que sepamos que es un valor predictivo independiente. Esto no lo digo yo, lo hice en este estudio, sino que hice en múltiples estudios. Ese también está publicado en la clínica Mayo en la que también dividen el badin en distintos grados y lo asocian con el riesgo de metástasis ganglionares. También resaltan mucho la importancia del grado de badin como factor predictivo independiente de metástasis linfáticas en este tipo de tumores. Conclusión, el badin, es decir, este tipo de avanzadilla tumoral es un valor predictivo independiente de la afectación linfática. Muy importante. Ya hemos hablado un poco de la histología, hemos hablado un poco, lo hemos dividido en bajo y alto riesgo, ya sabemos a qué nos enfrentamos, ya conocemos un poco mejor los T1 y conocemos la importancia del badin. Vamos a centrarnos en el grueso de esta sesión que es en el tratamiento del cáncer estadio 1. Lo primero de todo, Carlos, me gustaría si pudiéramos lanzar a audiencia estas tres preguntas que teníamos preparadas al principio, por favor. Las tenéis. Eduardo nos pregunta, ¿un varón de 56 años sin antecedentes de interés con un T1 de bajo riesgo en colon derecho? ¿Qué actitud tomaría? Ya podéis empezar a votar, los que estáis conectados. Ahora, ahora empiezan a votar, se animan las personas. Una segunda pregunta, varón de 56 años sin antecedentes de interés con un T1 de bajo riesgo en recto, medio, bajo. ¿Qué actitud tomaría? Amputación abdominal perineal, cirugía con preservación de esfínteres, resección transanal, observación con colonoscopia con o sin TAC. Y finalmente, un varón de 70 años con un T1 de alto riesgo en recto, medio, bajo. ¿Qué haríamos? Una amputación abdominal perineal, cirugía preservadora de esfínteres, resección transanal, u observación con colonoscopia más menos TAC. Recordad que esto es anónimo, así que podéis expresar vuestra opinión. Somos ya 100 participantes y tendremos una buena opinión de estas preguntas. Cuando tú me digas, Eduardo, te muestro los resultados. Venga, pues si queréis, vemos ya qué ha respondido la audiencia. A ver. Vale, pues finalizo votación y os comparto para que lo podáis comentar. ¿Lo podéis ver ahora? Sí, perfecto. Bueno, bien. O sea, están interesantes los datos, sobre todo quería arrojar estas preguntas al principio de la charla para ver un poco la opinión que tiene ya la audiencia antes de la sesión y sobre todo veo que hay bastante controversia, ¿no? Sobre todo en el paciente de 70 años, ¿no? Que, bueno, no sabemos si preservación de esfínter, resección transanal. Bueno, si queréis, continuamos con la sesión y vemos a ver qué haríamos con estos pacientes en función de lo que vemos ahora. ¿Podemos proseguir, Carlos? Sí, ahora retiro el compartir. Perfecto. Vale. Bueno, no había ninguna respuesta correcta, yo creo. Todos son bastante subjetivas y ya veremos que hay bastante debate en torno a esto, ¿no? Bueno. A ver, vamos a continuar con la sesión. Bueno, mientras me preparaba la sesión yo veía varias bibliografías al respecto. Había mucho en torno a los compañeros de digestivos, había muchos papers de los compañeros de digestivo y me llamaba la atención que en estos estudios de los compañeros de digestivo ellos lanzaban el Kaplan-Meyer y los que ven y comparando la polipectomía solo, es decir, la resección endoscópica solo versus la cirugía. Lanzan el Kaplan-Meyer y lo que ven es que las tasas de supervivencia global de operar versus resección endoscópica son similares, en torno al 90% más o menos y a mí esto me llamaba bastante la atención pero digo, bueno, son estudios individuales, bueno, pues vamos a buscar un nivel de evidencia superior, ¿no? Incluso nos llegan a decir en estos artículos que hay una alta tasa de sobretratamiento quirúrgico, sobre todo en pacientes de bajo riesgo, en esos T1 de bajo riesgo que hemos visto y que estamos exponiendo a pacientes con un T1 de bajo riesgo a complicaciones innecesarias porque esto no es solo operarse, esto es un riesgo de una inducción anestésica, es una cirugía que puede hacer distancia de anastomosis, es una cirugía que puede haber lesión de uretar, uretar, puede haber lesión de los vasos, distancia de anastomosis con estoma, amputación, es decir, que no es solo operar esto. Entonces, yo buscando ese nivel de evidencia un poco superior encontré dos metaanálisis bastante interesantes. El primero de todos está hecho por un grupo italiano, está publicado en el 2019 en la American Society of Gastrointestinal Endoscopy y ellos dicen, vale, vamos a hacer un metaanálisis para ver la recurrencia y la mortalidad específica por este tipo de cánceres en los que solo hayamos hecho resección endoscópica. Vamos a coger todos los T1 que se han hecho resección endoscópica y vamos a ver qué ha pasado. Ya veremos ese estudio. Y el segundo metaanálisis es de un grupo chino que está publicado en septiembre del año pasado en la revista del Journal of Colorectal Disease y aquí sí ya comparan, dicen, vamos a ver qué pasa con los T1 que solo hacemos resección endoscópica versus los T1 que operamos. Bueno, vamos a ver primero el metaanálisis del grupo italiano en el que lo dicen por lo que hemos comentado al principio que es una patología cada vez más prevalente que la mayoría de estudios son retrospectivos y que la resección endoscópica no aporta datos de infracción linfática del tumor. Yo no sé si hay un ganglio en tal estación ganglional que me pueda estar dando positivo. Es algo que yo no veo. Y hay mucha gran variabilidad. Y como hemos comentado el objetivo de este metaanálisis era ver la recurrencia y la mortalidad específica por este tipo de cánceres. Lo dividen en bajo riesgo y alto riesgo igual que hemos visto en el grupo de los japoneses y que es la base de todo este tipo de tumores y los en bajo riesgo y alto riesgo. Ellos, de todos los estudios que meten en un principio en el metaanálisis se quedan solo con 8. La mediana de seguimiento fue de 3 años y el porcentaje de recurrencia que ellos ven es bastante oscilante entre el 4 o 10% más o menos. Ellos lanzan el Forrest Plot y lo mismo lo dividen en T1 de alto riesgo T1 de bajo riesgo y ven la recurrencia y la mortalidad específica por cáncer. Vamos a verlo mejor si queréis aquí más en grande y os dicen vale, tenemos un T1 de alto riesgo que lo hemos resecado endoscópicamente. Durante todos estos metanálisis se ha visto que la recurrencia de la enfermedad es de en torno al 10%, es decir, un 9,5% y la mortalidad específica por cáncer es menor al 4%, un 3,8, más o menos con un 4%. Y en los T1 de bajo riesgo resecados endoscópicamente pues esto se reduce drásticamente, es una recurrencia de enfermedad cercana al 1% y una mortalidad específica por cáncer menor al 1%, el 0,6. Ellos hacen también un análisis, un subanálisis viendo el lugar de recidiva y viendo si esa recidiva es local o a distancia, que lo vamos a poner también aquí. Ellos ven que donde más recidivan es en el recto, en torno al 9,6% es beta que el intervalo de confianza es bastante amplio, en torno al 2, 34%, pero se quedan más o menos con el 9,6%. En la recidiva en el colon suele oscilar el 4%. Y en lugar de recidiva, si es local o a distancia, pues más o menos es entre el 4 o 5%, siendo 4% local y 5% a distancia. Y luego también ellos muestran un abstract gráfico que para mí es bastante representativo porque como que entra todo bastante mejor por los ojos. Dicen, vale, tenemos un T1, lo dividimos en alto riesgo o bajo riesgo. T1 de alto riesgo, la recurrencia es de casi el 10%, y la mortalidad específica por ese cáncer es del 4%. Y en las lesiones de bajo riesgo ronda el 1%. Esto que sí, cuando se ve gráficamente, impresiona más. Entonces, claro, esto si lo ponemos gráficamente, yo creo que lo podemos ver como el vaso medio lleno, medio vacío. Y si ya lo ponemos como en un gráfico de quesitos, que yo creo que es más representativo, se ve como todo mejor. Porque claro, no es lo mismo que nosotros tengamos a un paciente en consulta, le estemos mirando a la cara, le digamos, mire usted, usted tiene un T1 de colono recto, no nos vamos a meter todavía en ese meollo, y que le digamos, mire usted, el riesgo de recidiva que tiene usted de ese tumor es del 10% y la mortalidad que va a tener por ese cáncer es del 4%. El paciente se puede quedar diciendo, joder, 10 y un 4%. A que veamos el vaso medio vacío y le digamos, mire usted, es que tiene un tumor que el porcentaje de recidiva, si no se trata, o sea, es del 10% o de un 90% de probabilidades de no recidivar. Y usted tiene un 96% de probabilidades de no morirse por ese cáncer. Claro, es que también es un poco como veamos este gráfico, por eso también creo que se ilustra muy bien con este gráfico de quesitos y ya en los bajos riesgos ya este riesgo de recidiva y de mortalidad por cáncer pues ya es casi ínfimo. Este es el metanálisis que hemos visto del grupo italiano que era solo resección endoscópica. Vamos a ver este grupo chino en el que comparan la resección endoscópica versus la resección endoscópica más la cirugía. Ellos en el metanálisis se caen en un total de siete estudios por un total de casi dos mil doscientos pacientes que no es nada desdeñable. 993 van a resección endoscópica solo, 1205 van a resección endoscópica más cirugía. Y tras analizar los estudios ven que si hay diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia global pero claro, ellos en la discusión dicen vamos a ver claro que va a haber supervivencias mayores estadísticamente significativas si yo opero lógico, si yo opero todos los cánceres pues en cualquier momento y si hago una cirugía mucho más agresiva pues claro que va a tener mayor supervivencia global. Y además ellos también comentan así un poco entre líneas que los pacientes que se operaron pues que eran pacientes más complejos con más comorbilidades es decir como que les di un poco de miedo y dijeron venga pues estos pacientes que no sé si va a ir bien o no pues los meto directamente en la cirugía ¿no? Entonces claro claro que te sale estadísticamente significativo la supervivencia global es mayor porque claro casi todo con la cirugía es mejor y no hay diferencias significativas esto es muy importante a nivel de recurrencia local versus en tercera endoscópica versus cirugía no hay diferencias en la recurrencia a distancia no hay recurrencias en la supervivencia libre de recurrencia y tampoco ven diferencias en la hematástasis a distancia claro entonces yo esto veo que lo puedes ver también como una balanza ¿no? a ver que pesa más endoscopia o cirugía nosotros le podemos decir al paciente si pesa más el lado de la endoscopia le decimos mira usted tiene un cáncer que se puede curar de forma endoscópica le metemos el tubo y ya está no hay que operarle ni nada más dice bueno que más del 90% o en torno al 90% cura sin invasión linfática oiga y usted encima se ahorran los riesgos de la cirugía no sé se ahorra un preparatorio una inducción anestésica con los riesgos que conlleva lesión vascular de ureter de distancia de anástomos y lleva una bolsa todo eso usted se lo lleva se lo ahorra vamos pero claro usted tiene la incertidumbre de una posteriorescidiva o también puede pesar más el lado de la cirugía y decirle mira usted tiene un cáncer que le hemos pillado a tiempo que ojo tiene en torno un 10% de metástasis linfáticas que no es nada desdeñable la cirugía es curativa usted no tiene que dar ese quimio posterior se queda con la tranquilidad de que la cirugía la ha curado pero claro usted tiene que sopesar los riesgos de la cirugía ojo ya que íbamos metiéndonos un poco en tema recto y si esta cirugía es de recto ya la cosa empieza a cambiar un poco ¿qué dicen las principales guías internacionales? la SESMO dicen resecamos en bloque el pólipo bajo grado observar con cronoscopia el sexto mes sobre todo alto grado cirugía ¿por qué? porque queremos llevarnos esa resección linfática de lo que nos hablaba el VADIN que es lo más importante la inversión linfática del VADIN ¿qué dicen las MCCN? bueno pues esto me parece bastante curioso que aquí estas sí que empiezan a diferenciar ya en colon que dicen vale pues un colon como la SESMO resección en bloque bajo grado observar alto grado cirugía pero aquí ya empiezan a diferenciar con los T1 de recto y dicen aquí ya haremos una resección transanal si está indicado y cuando está indicado si solo es un T1 se ocupa menos del 30% de la circunferencia si es menor de 3 centímetros si es móvil no es fijo está dentro de los 8 primeros centímetros de margen anal y no cumple criterios de alto grado y en principio la técnica de adhesión sea un TEM o un TAMIS si no cumple nada de esto para cirugía y también en las NCCN nos dicen vale pues tenemos un T1 que le hemos resecado en dos de vía transanal y que hacemos pues ya está en principio si es debajo grado punto ya está aquí nos quedamos vigilancia con la colonoscopia resonancia con dos copia endoanal observamos ahora aquí dicen vamos a ver tenemos un T1 de alto riesgo ¿qué hacemos? y aquí viene para mí lo importante y lo interesante que meten en estas guías los de la NCCN y es que podemos operar que es básicamente lo que nos dicen lo mismo que la SESMO o muy importante podemos dar un ciclo de quimio rápido o incluso una radio de pulso corto esto me parece interesante por lo que luego vamos a comentar en un futuro terminando ya la sesión ¿no? meten ya una variable en este tipo de tumores que no es solo la cirugía es decir a lo mejor este tumores no hay que operarlos sino que darles quimioradio solo a lo mejor oye que no hay evidencia de enfermedad perfecto pues los vigilamos y aquí si esto no va bien la quimioradio en este tipo de tumores pues oye pues ya los operamos ¿no? ¿qué dicen las guías japonesas? que ya sabemos que los japoneses pues son muy muy así ¿no? les gusta también mucha linfadenectomía les gusta las cirugías más agresivas como los estómagos y todo esto ¿qué dicen? pues básicamente si es de bajo grado vigilancia como en la SESMO y si es de alto grado cirugía ahora ¿qué haría yo con un T1? haría un poco como los japoneses ¿no? el esquema japonés de bajo grado alto grado cirugía pero tendría en cuenta y siempre tendría en mente el estudio este de metanálisis de los italianos y sobre todo viendo los quesitos en mi cabeza y el paciente que tengo delante ¿no? paciente cronoscopia T1 colon recto teniendo en cuenta que es un recto y aquí por ejemplo haría el mix y metería lo de las NCCN valoraría una transgención transanal ¿qué me sale que es de bajo grado? perfecto observo yo generalmente cualquier paciente donde saliera un T1 de bajo grado observar ahora ¿qué me sale de alto grado? pues individualizaría riesgo-beneficio sobre todo en el cáncer de recto porque por eso hemos lanzado las preguntas al principio y ha habido más discusión en torno claro no es lo mismo un recto en un paciente de 50 años que sí que le puede recurrir esta enfermedad en un futuro que un paciente de 70 80 años ya mejor decimos pues mire usted la probabilidad de que se muera por un infarto por un ictus es más alta que la que se muera por un T1 ¿no? entonces más o menos este es el esquema que yo seguiría meto aquí esta diapositiva como un posible nuevo horizonte yo sé que no tiene nada que ver este estudio es un estudio que se llama rápido y que está en fase 3 está publicado en diciembre del año pasado en Lancet of Oncology que comparan en los localmente avanzados de recto localmente avanzados si no tiene nada que ver con los T1 un nuevo esquema de quimioradio versus el esquema de quimioradio actual que tenemos pero yo he puesto esto como un posible nuevo horizonte porque también estaba en las NCCN ya empiezan a contemplar un esquema de quimioradio en los T1 porque yo pregunto aunque sea un T1 si este esquema ha válido para los localmente avanzados ¿por qué no puede valer para estadios menos avanzados? como ya dicen las NCCN ¿por qué no un T1 nos ahorramos la cirugía le metemos la quimioradio y ya está y eso que nos ahorramos ¿no? entonces ahora si quieres Carlos podemos lanzar las preguntas 4 o 5 aquí las tenéis pues en estas dos preguntas son es un hombre de 55 años es un T1 de alto riesgo en recto medio bajo ¿qué le hacemos? una amputación abdomen perineal cirugía con preservación de esfínteres una resección transanal observación con colonoscopia y TAC o una resección transanal más neoadjuvancia quimioterapia y radioterapia este es el primer caso que nos plantea Eduardo y la segunda pregunta es un hombre de 80 años con un T1 de alto riesgo en recto medio bajo ¿qué haríamos? pues las mismas opciones amputación abdomen perineal cirugía con preservación de esfínteres resección transanal observación con colonoscopia como sin TAC de seguimiento y una resección transanal más tratamiento neoadjuvante con lo que nos ha contado Eduardo a ver qué qué opinan los que están aquí escuchándote cuando tú me digas te lanzo las respuestas pues yo creo que ya si queremos ya podemos ver si alguien se ha lanzado por algún otro cambio después de ver la sesión o algo finalizo la votación y comparto los resultados bueno bueno parece que ha calado un poco el esquema del quimio radio ya hay gente que al menos se la plantea ¿no? poca gente observa incluso en el paciente de 80 años poca gente observa esto es llamativo ¿no? un 13% un paciente de 80 años lo observaría incluso habría gente que sea más agresiva viendo la quimio radio ¿no? esto es muy interesante yo creo que son resultados pues que luego si queréis podemos analizar porque habrá 15% que incluso operaría ¿no? un 4% amputaría un paciente de 80 años creo que son resultados bastante interesantes que pueden dar lugar a debate luego si quieres Carlos continuamos con la sesión que ya estoy terminando ya termino en dos minutillos vale ya hemos lanzado las preguntas las conclusiones para terminar la sesión mensajes para llevarnos a casa los T1 llegan a estar a su mucosa la importancia del badin como valor predictivo de metastasis linfáticas recordar los riesgos de la emasión linfática mirar si el T1 es de alto o bajo riesgo con estos parámetros que hemos comentado sobrepesar el tratamiento muy importante en función de la localización del cáncer si es colon o recto y así como la edad y como la edad del paciente generalmente bajo riesgo intentar vigilancia T1 de alto grado siempre intentar operar tiene en cuenta si es un recto la edad del paciente y todo eso muchas gracias a todos aquí tenéis mi correo para cualquier cosa y estamos a vuestra disposición muchas gracias por vuestra atención Marta no tienes el micrófono encendido Hola bueno muchas gracias por tu presentación súper didáctica muy práctica y súper útil y bueno a continuación vamos a pasar a escuchar a los expertos primero hablará el doctor Patrón cuando quiera bueno buenos días acá todavía en Argentina estamos antes del mediodía así que buenos días para los que son latinoamericanos y buenas tardes para ustedes para mí es un placer estar en esta reunión de residentes que es bueno es el futuro de la cirugía así que uno tiene que apostar mucho este tipo de reuniones y fomentarlas y acabo de escuchar una reunión fantástica así que te felicito Eduardo hiciste una reseña muy muy buena de de lo que son estos tumores que son siempre desafiantes y por qué digo desafiantes si uno dice bueno esto es un T1 es un tumor temprano deberíamos curarlo siempre y el problema es que está ahí es que no sabemos realmente si podemos curarlo muchas veces y la toma de decisiones es tan crítica que quizás dos profesionales opinen completamente distinto sobre qué camino seguir y eso se ha visto en las encuestas que vos mostraste a mí me llamó la atención un poco como te podría decir los estudios que vos mostraste yo vi una una subestimación de la peligrosidad de los tumores T1 los PT1 de alto riesgo porque en esos tumores T1 de alto riesgo están englobados los SM2 y los SM3 y la diferencia entre el SM2 y el SM3 es mucha o sea el SM3 se comporta casi como un T2 el SM3 llega hasta un 30% de probabilidades de residiva entonces si los englobamos junto con el SM2 que la probabilidad de residiva ronda el 8 o el 10% quizás estos trabajos muestren algo que no es real o sea el SM3 es un tumor ya avanzado ya es un tumor que con un 30% de residiva o de metástasis a distancia tiene un riesgo mucho más elevado de lo que vimos en algunos trabajos que estuvimos repasando así que eso como punto 1 como punto 2 no podemos englobar con el izquierdo y con el derecho en lo mismo porque son tumores completamente distintos estamos aprendiendo un poquito más ahora de la evolución de estos tipos de tumores y ya estamos viendo que son completamente diferentes en cuanto a evolución e incluso los del lado derecho están evolucionando peor que los tumores del lado izquierdo entonces eso es otro punto para tener en cuenta que no es lo mismo y no podemos hacer quizás el análisis de colectomías derechas o de tumores T1 tratados en el lado derecho y meterlos en el mismo grupo de quizás un T1 tratado en el recto el otro punto para para debatir es el tratamiento endoscópico no hay tantos centros que tengan endoscopistas entrenados en hacer disecciones submucosas para este tipo de lesiones y esto es una realidad ¿por qué? porque es un procedimiento que se hace con poca frecuencia es un procedimiento que es realmente complejo y yo no sé cómo están en España pero acá en Argentina hay algunos centros nosotros tenemos en mi hospital tenemos un gastroenterólogo que está entrenado en disecciones submucosas y estas disecciones para que sean aptas para que el patólogo pueda evaluar el grado de profundidad de este tumor T1 tiene que ser en bloque esto no pueden ser resecciones en PIS-1000 no pueden ser resecciones no pueden ser mucosectomías tiene que ser una técnica perfecta de disección submucosa y es probable que esa disección submucosa no permita evaluar toda la submucosa que el patólogo necesita entonces quizás ahí entramos si la submucosa está incompleta el patólogo no puede ver cuál es el grado de profundidad total entonces la técnica de la disección submucosa tiene que ser impecable acá entra en juego también si se puede hacer o si se debería hacer en algunos casos la resección completa de la pared colónica por endoscopía esto es algo que ya algunos centros lo están aplicando para este tipo de lesiones es una opción pero todo esto hoy en día está todavía en el panel de discusión o sea no ha salido como un estándar hoy en día me parece que por esta complejidad que les acabo de decir la cirugía en el colon derecho sigue siendo el gol estándar una colectomía derecha permite hacer en este tipo de tumores cuando uno hace ya la la anatomía o sea cuando ya releva ese tumor endoscópicamente tratando de no tomar biopsias cuando releva ese tumor y tiene ese tumor criterios de infiltración es muy probable ahí que la cirugía entre en este balance en este balance de un paciente con lo que discutíamos porque la tasa de complicaciones con una colectomía derecha en un paciente joven hoy en día es muy baja no supera el 3-4% o sea una colectomía derecha en manos entrenadas o sea hay que comparar manos entrenadas en endoscopía versus manos entrenadas en cirugía entonces la tasa de complicación de una colectomía derecha de un paciente joven es muy baja también no superará el 3-4% entonces hay que poner en la balanza todo esto que se que se discutió y yo creo que en el mundo hoy en día sigue siendo la colectomía derecha el gol estándar porque la cantidad de endoscopistas entrenados para hacer una buena disección submucosa no es alta y la cantidad de cirujanos para hacer una buena colectomía derecha todavía es superior me parece entonces esto es algo que hay que considerar porque si no estamos ofreciendo un tratamiento incompleto a un paciente potencialmente curable estos pacientes haciendo el tratamiento correcto se curan si no hacemos el tratamiento correcto tenemos tasas de recaídas otra cosa para agregar en las colectomías derechas que se está cambiando últimamente estos estos trabajos que estuvimos viendo quizás analizaron las colectomías derechas que se hacían antes y no están analizando las colectomías derechas modernas para ponerle un nombre que es lo que estamos haciendo hoy en día ante lo que veíamos como una mala evolución de los tumores del colon derecho se ha planteado como ustedes ya habrán escuchado hacer las colectomías más amplias derechas más amplias y esto iría hacia una reducción en la tasa de recaídas y de residuos que son las colectomías con disección completa del mesocolon y con ligaduras de pedículos vaculares centrales entonces ahí si uno compara con esta nueva era de la cirugía en la colectomía derecha es probable que lo que vos mostraste ahí como una tasa de recaída similar a la resección endoscópica empiece a variar entonces son muchos los parámetros o los puntos difíciles para tomar decisiones por otro lado si vamos al recto en el recto hay una variante tremenda de tratamiento y yo creo que ahí estamos un poquito más clarificados pero por supuesto hay que poner esa balanza de vuelta yo les voy a mostrar rápidamente un caso clínico no me quiero extender así dejo lugar a los a los a los otros invitados pero les quería mostrar un caso que fue bastante emblemático para nosotros les voy a compartir pantalla ahora bueno esto es lo que discutíamos sobre los PT1 esta es una mujer que operamos en el año 2012 de 44 años de edad una mujer muy joven con su vida completamente íntegra sin ninguna comodidad solamente tabaquista pero no tienen ninguna otra cosa más solamente un antecedente de cáncer esporádico el padre esta paciente se presenta con una tumoración a 4 centímetros del margen anal y esta es la cronoscopía que se le hace en ese momento esto es 2012 fue hace bastante tiempo y en ese momento encontramos esto encontramos esta lesión que parece ser una lesión temprana como ustedes pueden ver ahí bueno les pido disculpas que la imagen no es muy buena pero ya tiene su tiempo entonces en este caso tomamos biopsia de esa lesión hoy en día ya no se recomienda más tomar biopsia de este tipo de lesiones sino hacer una resección completa ya sea endoscópica o quirúrgica pero en ese momento tomamos biopsia 2012 y el otro pólipo que se saca bueno ahí tienen las características entonces con esta anatomía patológica empezamos a estudiar a esta paciente a ver si esto era algo más que un bien a 4.1 hicimos bueno todo el escaneo completo no encontramos mucha cosa más la tomografía fue normal y entonces empezamos a plantearnos esta duda si hacer una disección submucosa cómo estadificarlo hacer una resección local qué más agregar entonces empezamos a estadificarla y la estadificación muestra esto y esto es lo que empieza a pasar uno estadifica lo que cree que es una lesión temprana y un estudio da T1 ustedes pueden ver ahí que en la ecografía se ve bien que es un tumor que no sobrepasa ahí la submucosa y hacemos una resonancia en la resonancia también se ve bastante bien es un tumor que no llega a la capa muscular pero había algunos puntos de duda entonces ya acá estamos en que puede ser un T1 profundo o puede ser un T2 y esto es lo que pasa siempre con este tipo de lesiones primero no tenemos un buen estudio de diagnóstico ni para colon derecho ni para recto que nos diga en presencia de qué estamos o sea nosotros ya deberíamos saber de antes si un T1 por ejemplo tiene factores de mal pronóstico antes de operarlo o antes de hacerle la resección endoscópica y eso hoy en día es imposible saber si hay ganglios positivos o no no hay ningún estudio en el colon derecho por ejemplo que nos muestre esto entonces bueno esta paciente con todo lo que yo les dije que teníamos una duda si era un T1 por ecografía parecía más superficial y por eso no se parecía más profundo accedemos a hacer una resección local hacemos una resección local estándar como ustedes ya conocen esto lo vamos a pasar y obtenemos esta pieza que es una es una buena pieza de resección local pero el patólogo nos informa esto nos informa que es un T1 SM2 y entonces acá decimos tiene tiene badin y el resto está todo bien y estamos acá parados en estos grises en este gris que decimos bueno 44 años SM2 posibilidades de recurrencia 10% ¿qué se le propone a esta paciente? nosotros le propusimos una resección total del mesorrecto en ese momento ¿por qué? porque no se discutía en ese momento como una opción hacer otra alternativa de radioquimioterapia la paciente no acepta la cirugía no acepta la cirugía porque no quería una ostomía por todas las razones que los pacientes después que uno les dice hay un 10% de posibilidades de residiva con SM2 dice no, no, no yo acepto quedarme con este porcentaje de residiva pero no quiero una ostomía bueno ¿qué pasa después de todo esto? bueno esto es la cirugía que se le propuso y no aceptó ¿qué pasa después de todo esto? empezamos a tener en el tórax algunas imágenes que nos empiezan a hablar de que quizás haya algo en el pulmón o sea empezamos a controlarla empezamos a controlarla y termina desarrollando metástasis pulmonares entre los años T1 SM2 se podría haber tratado en su momento posiblemente con una cirugía radical y quizás no hubiese ido a esto que es un estadio 4 o sea pasamos del estadio quizás más temprano que podemos detectar un tumor al más tardío esta paciente se transformó inmediatamente en un estadio 4 ya tiene metástasis pulmonares por supuesto se trataron las metástasis pulmonares con quimioterapia con cirugía no se hizo nunca nada sobre el recto y ella actualmente está libre de enfermedad pero les quería mostrar este caso porque cuando uno habla de estadísticas y habla de números estos números pueden darse vuelta y en esta paciente este 10% que le podría haber tocado a ella le tocó y es el 100% entonces es muy difícil no insistir en una paciente joven que la mejor opción para tratarse es una resección o una cirugía radical ya cuando los porcentajes empiezan a subir o sea el T1 de alto riesgo es de alto riesgo por eso se llama de alto riesgo y las probabilidades de metástasis no llegan hasta el 10% pueden llegar hasta el 30% si es un SMD3 entonces ahí yo creo que tenemos que inducir a nuestros pacientes a que el tratamiento quirúrgico por el momento es el gol estándar por supuesto que se han hecho diferentes estudios buscando opciones para el PT1 profundo o el PT2 cuando uno hace una resección local y el paciente ya no se quiere operar pero fíjense todos estos trabajos que han sido con radio y quimioterapia tienen tienen un porcentaje de curación en el PT1 de 93% 94% después de la radio quimioterapia o sea después de la radio quimioterapia hay un 6% de residiva o de metástasis a distancia y por supuesto que si si miramos este que es el PT2 que como les dije es lo mismo que el SM3 profundo que el T1 profundo acá ya la tasa de sobrevida cae mucho si uno no avanza hacia la cirugía radical y así hay muchos trabajos que muestran lo mismo que hacer después de la resección local cuando ya tenemos la histología y cuáles son las opciones de la quimio y radioterapia hoy en día todos estos trabajos siguen mostrando que la cirugía sigue siendo el gol estándar pero en pacientes de alto riesgo esto es lo que decía Eduardo en pacientes de alto riesgo esto hoy en día es una es una opción real pero hay que hablar claramente con los pacientes y decirles que no se lo va a operar porque su riesgo es muy elevado porque tiene 80 años tiene comorbilidades tiene lo que sea entonces ahí sí yo creo que la quimio radioterapia supera al riesgo de una cirugía de una resección local por ejemplo de una resección radical en recto e incluso hasta de una colectividad derecha pues son pacientes ya con unas características clínicas que son distintas por supuesto se hicieron también trabajos con radioterapia sola todos estos trabajos con radioterapia han demostrado que hay una toxicidad importante entonces no muestran que sean todavía un gol estándar para tratar estos pacientes que son de alto riesgo que son T1 de alto riesgo o T2 así que bueno quería dejarles esta inquietud me pareció excelente tu presentación Eduardo y creo que hoy en día siendo de alto riesgo el tratamiento quirúrgico la opción primera muchas gracias doctor patrón a continuación pasaremos a la presentación del doctor Álvarez acerca bueno reforzando el enfoque endoscópico del manejo un poco más hola buenas tardes pues pues nada lo primero de todo agradeceros la presentación la invitación y además que me está pareciendo muy interesante porque los puntos de vista bueno ahora el manejo de todos estos pacientes es un manejo multidisciplinar cada vez lo hacemos más hay unas indicaciones y un punto de vista que es claramente endoscópico y otro punto de vista que es claramente quirúrgico y luego hay casos y pacientes y yo os quería comentar mi presentación que es a ver la vamos a compartir se ve bien si ahora pones modo presentación ya estaría aquí muy bien bueno porque es un poquito diferente como espero no repetirme con los compañeros más que si quiero aportar algo un poco diferente pero bueno el cribado poblacional el cribado sistemático del cáncer de colon y el mayor acceso a las cronoscopias ha permitido hacer cronoscopias en pacientes asintomáticos pero que tienen un test de sangre oculta en heces positivo en nuestro país se hacen con test de sangre oculta en heces positivo es decir se seleccionan los casos con mayor riesgo de tener lesiones lesiones subsidiares de tratamiento endoscópico quirúrgico pero que son pacientes asintomáticos con los cuales muchas veces detectamos lesiones muy precoces esto es un recuerdo que ya lo hemos hecho pero quiero abundar un poco la capa epitelial del colon a diferencia del resto del tubo digestivo no contiene vasos linfáticos es decir que cuando las lesiones están limitadas a la capa epitelial estas lesiones se puede hacer un tratamiento endoscópico incluso aunque sea en fragmentos porque el riesgo de metástasis no existe el concepto de carcinoma in situ o carcinoma entramucoso actualmente se llama adenoma con disperse de alto grado que es el límite es la muscular de la mucosa es decir que ya sobrepasa la lámina propia pero sin atravesar la muscular de la mucosa que es el límite con la submucosa actualmente se consideran adenomas con disperse de alto grado sin embargo hay que tener en cuenta de que el proceso carcinogénico es un poco más avanzado de que si no ha sobrepasado la lámina propia pero bueno todo esto es capa epitelial capa epitelial no hay riesgo de metástasis y por tanto se puede hacer un tratamiento endoscópico el cáncer precozo T1 invade la sumucosa sin invadir la capa muscular sin invadir la capa muscular propia y el concepto de pólipo maligno es un pólipo con aspecto macroespo benigno es decir que a nosotros los endoscopistas nos parece un pólipo y que es benigno entonces se le hace una resección pero en la histología nos demuestra que hay invasión sumucosa y entonces en estos casos es cuando tenemos que tomar una decisión como las hemos tomado en las preguntas las vasos linfáticos y sanguíneos empiezan en la capa submucosa es decir aquí tenemos la muscular de la mucosa y este riesgo es proporcional a pues cuanto a más profundidad hay es decir que es cero cuando no hay invasión submucosa y va aumentando progresivamente hasta el 25% el riesgo de metástasis ganglionares entonces tenemos en primer lugar unas dificultades en la endoscopia unas dificultades diagnósticas unas dificultades terapéuticas bueno las dificultades diagnósticas es que a veces son lesiones muy poco aparentes son lesiones planas son lesiones que a veces si el colon no está muy bien preparado pues no se ven bien son lesiones que a veces están recubiertas de moco entonces ya simplemente no detectarlas de que se nos pasa por alto completamente durante la endoscopia por eso la endoscopia te quiere ser de una calidad suficiente luego tenemos otro problema que podemos ver una lesión y la biopsiamos y nos pasa que hasta el 20% de las lesiones que son con un aspecto macroscópicamente que el endoscopista define que eso es un cáncer nos encontramos que las biopsias no son representativas y no sale cáncer a las biopsias no lo encontramos habitualmente en los comités es decir que las biopsias puede que sea una adenoma y sobre esa adenoma hay una zona que sí que es cáncer y si la biopsia no se ha tomado no se ha caracterizado bien desde el punto de vista endoscópico y se ha tomado la biopsia de la zona que sí que es cáncer se toma de la biopsia de la zona que es adenoma la biopsia la histología nos demuestra una adenoma pero no es representativa de esa lesión luego la profundidad incierta a veces con la endoscopia no podemos diferenciar de forma categórica sí que podemos tener una impresión pero no podemos saber al 100% si es un intrapitelial o si es un submucoso y luego la insuficiente calidad de las muestras histológicas en algunas resecciones sobre todo cuando es fragmentada los márgenes son insuficientes la resección es fragmentada y la ausencia de toda la capa submucosa entonces está claro que el sobretratamiento aumenta la mortalidad la morbilidad y los costes y que el infratratamiento produce resecciones incompletas recidivas y riesgo de metástasis ganglionares y a distancia esto es una diapositiva que la he sacado de otra presentación que tengo sobre el manejo de los pólipos y es el tratamiento de los pólipos en general pero es para hacer hincapié sobre todo en este foro que es un foro quirúrgico de que las lesiones cuando son benignas la resección endoscópica tiene una mortalidad que es varias magnitudes inferior a la resección quirúrgica en las mejores manos la morbilidad también la peor endoscopia se puede comparar la peor endoscopia es la que se perfora y se puede y esto es se puede comparar con la mejor cirugía que ya directamente pues es lo que lo que se va a hacer que se va a hacer con la perforación y hacer pues un un cierre y los costes son cuatro veces superiores los costes directos estimados cuatro veces superiores de la cirugía respecto del endoscopio y vuelvo a decir que esto es en pólipos en lesiones benignas en general y no de T1 en particular entonces por un lado tenemos un momento que hay una ventana de oportunidad que se llama ahora que tenemos una endoscopia que se hace en buenas condiciones el paciente está preparado el paciente pues está con la lesión que tenemos acceso a ella y tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad diagnóstica y una oportunidad de hacer un tratamiento es decir durante el acto endoscópico el paciente si es una lesión que la caracterizamos como benigna la caracterizaremos como benigna la resecaremos y si la histología demuestra que es benigna se ha acabado el proceso el paciente ya se ha ido a casa es un tratamiento ambulatorio al cabo del endoscopio a los 20 minutos se ha ido a su casa y ya se ha acabado todo entonces es muy importante caracterizar bien las lesiones para tomar una decisión en ese momento entonces hay que localización y tamaño localización muy importante la localización en el colon el colon es un es un tubo un tubo flexible en la cual dependiendo de cómo esté el colonoscopio insertado puede estar con más bucles o menos bucles y es muy importante que la técnica endoscópica nos permita una localización bastante estimada de la lesión el tamaño el tamaño es muy importante poner algo de referencia poner un asa por ejemplo de polipectomía y decir es muy diferente una lesión de 4 centímetros de una lesión de 2 centímetros es decir ser estrictos en estos el aspecto macroscópico de la lesión de la arquitectura mucosa síndos de malignidad etcétera tenemos por un lado la clasificación macroscópica de las lesiones superficiales tenemos las que hacen protruyen hacia la luz que tenemos las pediculadas tienen un pedículo y las sesiles que no tienen pedículo las lesiones planas que pueden ser planas discretamente elevadas planas completamente planas o planas discretamente excavadas y las lesiones excavadas con estas dos últimas lesiones son las que hay un riesgo de invasión submucosa con las demás el riesgo es muy muy bajo es decir por un lado el aspecto macroscópico además tenemos que las lesiones planas las lesiones que se extienden pueden ser muy grandes pueden ser de 8 centímetros 10 centímetros estas lesiones pueden tienen dos tipos las que hacen granitos se llaman las granulares entonces estas las tenemos las granulares homogéneas que son granitos todos iguales estas prácticamente no tienen ningún riesgo de invasión submucosa el riesgo es del 1% o inferior es decir una lesión muy grande se puede sacar en fragmentos y el paciente se cura con la resección endoscópica cuando tiene granitos y un bulto más grande en el bulto más grande puede haber invasión invasión profunda esto es un 9% de riesgo luego las lesiones planas pueden ser completamente planas o planas discretamente deprimidas que son las que tienen más riesgo es decir por un lado la caracterización macroscópica por otro lado los endoscopios que tenemos ahora pues muchas veces tienen magnificación y tienen podemos hacer cromondoscopio es decir podemos caracterizar a nivel de la microarquitectura tenemos las lesiones tipo 1 una clasificación que usamos son las lesiones hiperplásticas tipo 2 son las lesiones azonomatosas y estas lesiones como vemos aquí tienen un patrón irregular o un patrón amorfo estas lesiones tienen sospecha alta de cáncer entonces con la caracterización óptica nos permite predecir algunos criterios histológicos es decir predecir antes de la histología criterios histológicos de invasividad con la finalidad de tomar una decisión en el momento en la oportunidad que tenemos durante la endoscopia polipolidio limitado a la mucosa nos parece una lesión completamente benigno superficial tratamiento endoscópico incluso aunque sean grandes lesiones neoplásticas invasivas con su mucosa profunda no hay que perder el tiempo con la endoscopia porque el tratamiento endoscópico va a ser insuficiente no vamos a hacer más que producirle un riesgo de complicaciones un riesgo sobre todo de hemorragia entonces en estas lesiones no vamos a perder el tiempo resecándolas directamente van a valoración quirúrgica y luego tenemos las lesiones invasivas o mucosas superficiales en estas tenemos que tener una muestra histológica buena una muestra con bordes libres de lesión que se puedan evaluar perfectamente en este caso hay que hacer una resección en bloque y para hacer una resección en bloque tenemos que ser tiempo suficiente equipo, material y un endoscopista experto si no tenemos una de estas cosas hay que remitirlas a un endoscopista experto que haga una buena valoración y si se puede hacer una resección en bloque y si no se puede hacer una resección en bloque entonces se valora la cirugía en un este es el consenso de la sociedad europea de endoscopia digestiva que tomó prestado un artículo de uno de nuestros compañeros Ignasi Puig en la cual se combina la caracterización macroscópica con la óptica de tal manera que hay lesiones que son pediculadas y que tienen un patrón de cáncer y estas tienen un 13% de invasión submucosa profunda pero las lesiones pediculadas se pueden cortar fácilmente y se pueden obtener una muestra en bloque con lo cual normalmente las lesiones pediculadas se hace tratamiento endoscópico cuando no son lesiones pediculadas si están deprimidas tienen una zona deprimida macroscópicamente tienen un riesgo de 10% de invasión submucosa profunda y estas tendríamos que tener una resección en bloque si no la podemos hacer por endoscopia pues hay que ir a cirugía directamente o enviársela a un endoscopista que pueda hacer una resección en bloque comentar esto que cuando las lesiones son granulares y todos son granitos pequeños prácticamente no hay riesgo es del 1% o menos y eso se puede hacer en un tratamiento endoscópico sin ningún problema cuando hay nódulos dominantes el riesgo ya es mayor y tenemos que tener una histología adecuada del nódulo dominante una resección en bloque del nódulo dominante cuando las lesiones son planas o están ulceradas estas lesiones prácticamente casi siempre son cáncer y esto no hay que perder el tiempo de enviarlas a cirugía y si no están ulceradas pero tienen este patrón de microarquitectura NICE3 la mitad de las veces son cánceres y por tanto estos habitualmente y en nuestro medio quizás en Japón se puedan hacer disecciones en nuestro medio se envían a cirugía es decir que por un lado la caracterización óptica es fundamental esta lesión es pequeñita esta lesión hace me recuerdo que hacía 11 o 12 milímetros pero es un cáncer tiene unos vasos desestructurados y el patrón de superficie pues es muy amorfo en esta zona pero esta lesión se puede resecar en bloque con endoscopia y hacer una buena análisis histológico y si tiene factores de mal pronóstico pues habrá que ampliar con cirugía y si no tiene factores de mal pronóstico pues se podría hacer una observación de una caracterización endoscópica un seguimiento endoscópico perdón esta la pongo a modo de ejemplo esta es una lesión que se ha resecado de forma insuficiente y nos ha dejado una cicatriz central que nos limita las resecciones posteriores por tanto cuando hay una lesión que haya una mínima sospecha y no sea capaz el endoscopista de hacer la resección en bloque la tiene que enviar a un endoscopista más experto para que el tratamiento endoscópico sea completo inicial es decir no toquetear una lesión si no tienes tiempo equipo material y tienes la experiencia suficiente lo que produce estas zonas cicatriciales que luego es mucho más difícil hacer una resección en bloque esta también es a modo de ejemplo también es una lesión pequeña pero que claramente es endoscópicamente el aspecto es canceroso en cuanto a terapéutica endoscópica se pone a hacer dos la resección endoscópica de la mucosa la resección con asa hay diferentes técnicas hay técnica bajo el agua técnica de inyección esta es ampliamente difundida prácticamente todos los endoscopistas la pueden hacer con las limitaciones de que a partir de los 20 milímetros no puedes tener una resección en bloque las ventajas de que está muy extendida y que las complicaciones son son muy bajas la disección endoscópica como ha comentado el doctor patrón mucha más curva de aprendizaje pocos endoscopistas expertos y uno tiene que ser honesto consigo mismo y saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer y dentro de cada centro pues si tenemos un endoscopista muy experto que sabe hacer disecciones endoscópicas de calidad pues hay pólipos hay lesiones que se puede encargar de hacerlas pero si no lo tenemos es o enviarlo al experto o que en ese centro el tratamiento es directamente quirúrgico de este tipo de lesiones simplemente usamos un ejemplo como se hace cada una de las dos técnicas las ventajas y las tres ventajas que ya hemos comentado el tatuaje endoscópico muy importante cuando vemos una lesión que tenemos sospecha de cáncer sospecha que no lo sabemos todavía pero hay sospecha hacer un tatuaje endoscópico porque así lo podrán identificar nuestros compañeros de cirugía haciendo una cirugía a la parascópica y nosotros mismos si tenemos que volver a hacer seguimiento a la lesión muchas veces la lesión queda una cicatriz y la cicatriz de donde esté pues no la vemos y hay que tatuar la lesión para identificarla o bien por endoscopia en el seguimiento endoscópico o bien en cirugía para hacer el tratamiento quirúrgico porque muchas veces estas lesiones son muy pequeñas y no se ven por la parascopia si no se hace tatuaje bueno las excepciones cuando están muy cerca de una zona de anatómica de referencia el ano o la válvula y cecal no tatuar las lesiones del recto inferior y medio y tatuar dos márgenes opuestos para que la parascopia se encuentre esta diapositiva es muy importante una vez que tenemos la lesión resecada y valorada entonces es muy importante hacer un manejo multidisciplinar un manejo multidisciplinar que incluye digestivo cirugía radioterapia oncología geriatría radiología patología porque tenemos los tumores y luego tenemos los pacientes y luego también es muy importante contar con la opinión del paciente porque a diferentes pacientes le ofreces las mismas opciones y ofrecerán diferentes decisiones es decir que esta es lo que hacemos en el comité es lo que hacemos en todos los comités y es fundamental es fundamental coordinarnos entre nosotros los casos individuales los tumores y los pacientes como ha comentado el compañero cuando ya tenemos la lesión tenemos un análisis una pieza buena una buena pieza de resección endoscópica se puede hacer una buena valoración histológica y si no no se puede hacer una valoración histológica y hay que ir directamente a cirugía si no tiene ninguna de estas características profundidad de la invasión submucosa de más de un milímetro diferenciación tumoral invasión linfática pudiente moral imagen de resección positivo si no tiene ninguna pues es un tumor de bajo riesgo todas dependen de las características del tumor excepto esta del margen de resección positivo que esta depende de la técnica endoscópica por eso es tan importante que las lesiones se seleccionen para que la haga un endoscopista experto que no la haga un endoscopista que rompa la lesión que impida un análisis histológico adecuado que una lesión que podría ser fácilmente evaluable y hacerse seguimiento endoscópico si es un T1 de bajo riesgo si se rompe la lesión ya no podemos hacer la valoración correcta del margen de resección positivo y hemos de ir a cirugía la clasificación de Hyde por lesiones pediculadas la clasificación de Kikuchi que es pues si está si tenemos representada toda la submucosa las lesiones que solamente afectan a la submucosa superficial serían las MSM1 a la submucosa media SM2 y la submucosa profunda SM3 ¿qué problema tenemos? que las resecciones endoscópicas no incluyen toda la submucosa y que la inmensa mayoría de estas lesiones se resecan por endoscopia es decir todas las lesiones pequeñitas se quitan por endoscopia y tenemos que hay una estimación que no es exactamente igual que el Kikuchi no tiene la misma validez que es la distancia vertical de la lesión se considera que es de bajo riesgo si infiltra menos de un milímetro menos de mil micras de todas formas decir que este y todos los demás estudios que hablan de diferenciación tumoral invasión linfática o adentro moral y los márgenes de resección la inmensa mayoría o sea la inmensa mayoría yo los he revisado prácticamente la mayoría son todos de muy mala calidad con esto salen los metanálisis pero si los metanálisis salen de estudios de muy mala calidad quiere decir que tiene muchos sesgos tiene muchos sesgos porque las lesiones que van a cirugía son esas lesiones más grandes que las lesiones que se resecan por endoscopia con lo cual ya hay un sesgo de los estudios de piezas quirúrgicas de piezas endoscópicas son diferentes los tumores son más avanzados los tumores que se resecan por cirugía que los tumores que se resecan por endoscopia la mayoría de estudios son retrospectivos la mayoría de estudios tienen muy poquitos casos todos los estudios que evalúan todas estas características son estudios de muy mala calidad metodológica y los metanálisis que salen de esto tienen las déficits de los estudios originales estos dos piezas que no quiero tampoco entrar porque si no se nos va de tiempo las conclusiones las conclusiones la resolución endoscópica es eficaz en T1 seleccionados de bajo riesgo solamente se realiza en bloques es decir tienen que ser auténticas peritas en dulce para que se puedan hacer por endoscopia esto es lesiones de menos de 20 milímetros que sean muy superficiales y que el endoscopista tenga la habilidad suficiente para hacer una resección con márgenes libres para hacer una evaluación histológica adecuada o en centros donde se hace la disección lo mismo pero que tengan que ser lesiones muy superficiales es decir cuando tenemos más de un milímetro de límite vertical de invasión vertical ya son lesiones que tienen riesgo de metástasis ganglionares y por tanto ya tenemos que considerar una cirugía con resección de las cadenas ganglionares la resección endoscópica está claro que presenta menor morbilidad y costes que las cirugías y que si hay factores de mal pronóstico en los PT1 se recomienda la resección quirúrgica adicional es decir la resección endoscópica y después comentado en el comité la resección quirúrgica adicional pues muchas gracias esta es una una fotografía con un compañero donde estamos haciendo disección en un paciente porcino y en este centro que es un centro que tenemos en Lérida es un centro que compartimos con nuestros compañeros de cirugía y de cirugía general y de otras especialidades quirúrgicas pues muchas gracias a todos por la atención Muchas gracias doctor Álvarez por su presentación súper detallada muy práctica y muy bueno ha tocado todos los temas a continuación vamos a pasar a las preguntas en el chat hay una pregunta de un compañero que nos nos comenta que quería bueno primero remarcar que la consideración que se bueno de la presentación que ha hecho el doctor Serrano que se estaba como partiendo del T1 de la pieza de resección pero que todo el manejo inicial bueno de los T1 pues empieza mucho antes con las pruebas diagnósticas que después el doctor Patrón ya ha hecho hincapié en ello diferenciando pues con la ecografía con la resonancia y viendo bien las características de la lesión antes de decidir el manejo entonces luego también ha dicho que en segundo lugar quería bueno remarcar que la quimioradioterapia tampoco son gratuitas que también pues lleva pues dosis de toxicidad etcétera y en cambio pues por ejemplo un paciente bueno igualmente el doctor Patrón después ha remarcado esto que a veces pues en manos expertas la cirugía tampoco tiene un porcentaje de complicaciones tan tan grande y bueno pues la quimioradioterapia no está extinta de toxicidad y de complicaciones también a continuación no sé si podríamos poner alguna pregunta de los casos clínicos que para empezar un poquito a y voy Marta sí aquí las tenéis si las quieres leer sí la primera pregunta bueno viene muy bien porque viene después justo de la presentación del doctor Álvarez que nos ha hecho un gran repaso de todas estas clasificaciones que bueno nos ayudan a caracterizar endoscópicamente que es digamos el contacto inicial que vamos a tener con esta lesión la vamos a ver endoscópicamente y es muy importante ver pues el grado de invasión que pueda tener o de malignidad entonces ¿qué características endoscópicas van a predecir con mayor especificidad la invasión submucosa profunda de un polipo no pediculado? ¿el NICE 3 parís 0 2b cudo 5 o a y b ya están votando y también está lanzada la segunda pregunta están lanzadas juntas Marta ¿cuál sería el manejo a seguir tras una polipectomía de un polipoplano en sigma con informe histológico de PT1 con margen de resección mayor de un milímetro gradidiferenciación 1-2 buding positivo invasión linfovascular y Kikuchi SM3 evaluación en un comité multidisciplinar y seguimiento evaluación en un comité multidisciplinar y sigmoidectomía lectiva nueva colonoscopia con resección de la cicatriz o una cirugía CELS combinando endoscopia y laparoscopia si os parece dejamos unos segundos más para que acaben de votar los participantes y os comparto los los resultados aquí las columnas de las votaciones se van moviendo y ya tenemos la mitad de las votaciones finalizo y os muestro las respuestas aquí las tenéis muy bien bueno la mayoría de la audiencia ha contestado A y B correcto que tanto la clasificación de NICE como el CUDO se asocian con invasión submucosa profunda y el manejo a seguir también la mayoría de la audiencia ha contestado en la correcta de evaluar en un comité multidisciplina bueno la correcta entre comillas ya sabemos que es todo muy pero sí es cirugía un tumor de alto riesgo con invasión linfovascular con SM3 pues sería indicación de cirugía entonces no sé si hay alguna otra pregunta Luis nos quieres hacer llegar alguna otra pregunta del chat había una duda de Mariconcepción sobre el caso clínico que has puesto el doctor Carlos Patrón sobre si las metas pulmonares tuvieron confirmación por anatomía patológica sobre el caso del cáncer de recto sí 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 o confirmación patológica esa paciente llega a cirugía ya con una evaluación de un cirujano de tórax y ya tenía patrón tomográfico para para malignidad y para secundarismo se opera y la histología confirma que es una metástasis de adenocarcinoma de recto sí de adenocarcinoma de tubo digestivo ¿no? perfecto y en el chat creo que ninguna otra duda no hay más preguntas no bueno a mí me gustaría preguntarle al doctor Álvarez en caso de bueno como hemos comentado es muy importante la sospecha ¿no? de invasión de su mucosa profunda porque pues en casos de que se sospeche en el colon por ejemplo sí que en pólipos no pediculados estaría indicado y hacer biopsia con marcaje porque ¿no? la sospecha es de invasión profunda importante candidato a posible cirugía si se confirma pero en el recto me gustaría saber si también cuál es el manejo habitual que hacen o que cree usted que se tiene que hacer cuando ve un pólipo con sospecha de invasión profunda ¿qué es lo que suelen hacer? bueno pues gracias por la pregunta te corrijo las biopsias no hay que hacer biopsias o sea lo que hay que hacer es caracterizar la lesión endoscópicamente si te parece que es un cáncer se quita o por endoscopia si es que es una lesión muy pequeña y muy superficial o por cirugía pero las biopsias no hacemos biopsias si la lesión nos parece que es un cáncer la tatuamos y la enviamos a cirugía si es que no es una lesión como hemos dicho que evita en dulce que creemos que podemos hacer un tratamiento endoscópico y conseguir una pieza de resección histológica con bordes libres que son muy pocas veces las que son lesiones de estas características tan precoces y tan pequeñas no hacemos biopsias porque si creemos que la lesión es cancerosa directamente hay que quitarla por otro lado el recto el recto tenemos como sabemos todos cirujanos endoscopistas en el resto tenemos una alternativa primero que la cirugía es mucho más agresiva la cirugía radical es mucho más agresiva eso lo sabéis mucho mejor que yo y que luego hay una alternativa de tratamiento de resección local quirúrgica que hay diferentes plataformas que también lo sabéis mucho mejor que yo y una de ellas es el TAMS entonces en este caso tenemos que mirar en cada centro y consensuar que es lo que tenemos en cada centro que en el centro tenemos un endoscopista fantástico que hace unas disecciones fantásticas normalmente al paciente cuando le das a elegir entre hacer una disección submucosa por un experto o una resección quirúrgica local normalmente depende de quien se lo explique si se lo explica el endoscopista experto o si le va a vender lo que va a ser menos morbilidad va a ser la disección y si se lo explica el cirujano pues le va a explicar que lo que es más definitivo es la cirugía no hay ningún estudio a la teorizado a día de hoy que compare las dos técnicas es decir que los niveles de evidencia son medianos sí que hay estudios observacionales es decir perspectivos que comparan las técnicas pero los casos no son exactamente los mismos los casos que van a endoscopio y se hacen disecciones o los casos que van a cirugía es decir que tenemos una limitación del conocimiento que no sabemos sí que hay un estudio que está en marcha pero es muy difícil que se recluten casos que compara esto a la teorización de los casos y los compara para el recto para la disección o para recepción quirúrgica hay un estudio que lo llevan en Porta de Hierro y es un multicéntrico y que en los sitios donde se hacen las dos técnicas que no son tantos podrían incluir pacientes pero nos pasa esto que depende quién le explique al paciente o sea depende si se lo explica primero el cirujano o si se lo explica primero el endoscopista condiciona bastante al paciente y hay pocos centros en los que se están reclutando este tipo de pacientes es un estudio que va a ser muy complicado de que llegue al tamaño y mostrar suficiente con lo cual ¿qué se hace? pues en cada centro hay que sentarse cirujanos y endoscopistas y llevar a un acuerdo por ejemplo yo en Altaya todavía llevo poco tiempo pero en el Hospital del Mar revisamos el protocolo de cáncer de colonia recto y entonces llegamos a un acuerdo allí hacen el TAMIS y lo hacen muy bien es decir todas las lesiones que no son lesiones de menos de 20 milímetros que la podemos resecar en una pieza y además nos parece que son muy superficiales es decir al revés todas las lesiones que son muy pequeñitas 10-15 milímetros y nos parece que son superficiales estas las resecamos en bloque con técnicas endoscópicas todas las demás van a TAMIS porque no hay una pieza histológica buena y si la rompemos ya impedimos hacer un tratamiento local porque ya la valoración histológica ya no es ya no es adecuada esto es lo que hicimos en el hospital del mar pues esto la pregunta es pues esto nos tenemos que sentar en cada centro endoscopistas y cirujanos y en estos casos que son casos que están en la tierra de unos y de otros pues honestamente ver que tenemos en cada sitio y si no tenemos un endoscopista que sea muy experto nos limitaríamos a las lesiones muy pequeñitas incluso si tenemos endoscopistas que son francamente muy poco expertos incluso estas lesiones nos las tendríamos que considerar ver y analizar los resultados de que si realmente las piezas histológicas son buenas o no son buenas no sé si sí gracias por la respuesta lo que ha dicho de que no biopsian nunca era Marta que el doctor Patrón quiere opinar del mismo tema un comentario sobre lo que acaba de comentar Marco Antonio yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo y quería sumarme a la opinión de él para enfatizar el tema este de que no se deben realizar más biopsias de este tipo de lesiones esto es fundamental porque incluso entorpece después un tratamiento posterior o sea da bajo rédito da bajo rédito en cuanto a la patología como ya dijo Marco pero aparte si uno va a hacer un tratamiento ya sea endoscópico o quirúrgico estas biopsias pueden alterar las capas más profundas entonces nunca nunca se deben tomar biopsias y hoy en día los endoscopios permiten hacer una biopsia óptica o sea permiten que tengamos una información de la de la histología de esa lesión mucho más acertada que una pequeña biopsia entonces por suerte ya las las endoscopías han han avanzado mucho en cuanto a imagen yo soy cirujano endoscopista yo hago yo hago endoscopía y justamente me están esperando ahora en la sala de endoscopía te van a ir para allá ahora y trabajo con un grupo de gastroenterólogos que trabajan al lado mío en la sala de al lado entonces cuando tenemos un caso de estos que son complejos yo no hago disecciones submucosas pero hay alguien en el equipo de gastroenterología que sí las hace entonces vemos esta lesión se caracteriza endoscópicamente se documenta se filma una película y conversamos y presentamos este caso después para ver qué decisión se va a tomar pero bueno quería enfatizar eso de no tomar biopsias con pinza porque ya no se no se hace más y perjudica al buen manejo del caso y las y las rececciones que uno haga estas lesiones tienen que ser siempre en un solo bloque entonces ahí viene la sinceridad tanto del cirujano como del gastroenterólogo para definir quién puede con sus herramientas garantizar esto porque lo que sigue después es el informe del patólogo el patólogo no nos puede ayudar si nosotros mandamos una pieza en malas condiciones entonces para que el patólogo defina si esto es si es un tumor de alto de bajo riesgo esa pieza tiene que llegar en perfectas condiciones y eso es en un solo bloque y con la submucosa íntegra completa hay una hay una variación de la recepción local que le acaba de presentar Antonio Spinelli de Italia del del Humanitas que él plantea hacer disecciones intramusculares en las rececciones locales para no alterar tampoco los planos profundos si uno tiene que ir después a una recepción radical o sea el tema está completamente abierto la bibliografía como dijo Marco es de baja calidad de baja evidencia y cada uno yo creo que tiene que ir teniendo su estándar de calidad en cada centro así que bueno esto era más que todo para apoyar el comentario de Marco y bueno nada felicitaciones por la conferencia para hablar largo y la verdad que yo creo que se pasa de que nos da para otro día de hablar de esto de cuál es la caracterización endoscópica y cuál es el tratamiento endoscópico porque luego hay el otro apartado estos son los T1 luego hay el otro apartado de las lesiones benignas que eso ya es otra otra guerra las lesiones que son yo creo que la barrera o sea el límite es el cáncer las lesiones benignas el tratamiento endoscópico es el menos agresivo y es resolutivo y en el cáncer el tratamiento quirúrgico es el gol estándar y luego tenemos estas que son tierra de nadie que tenemos los PT1 que son muy superficiales y con un bol endoscopista que puede hacer una buena resección y una valoración histológica que permita una valoración histológica adecuada que estos hay algunos que son pocos pero en general el límite creo yo y yo creo que estamos todos de acuerdo es el cáncer el cáncer es quirúrgico y la lesión benignas endoscópica no sé si tomamos nota de las recomendaciones que nos has dado para generar otra reunión para más adelante pero si os parece bien a los moderadores aunque quedan preguntas y podríamos seguir hablando como ha dicho Marco Antonio mucho rato tenemos que cerrar el webinar y os dejo para que hagáis la despedida y después yo os hago un par de apuntes y nos vamos bueno muchas gracias al ponente Eduardo Serrano por todo su trabajo y su excelente presentación y a los expertos Marco Antonio Álvarez y Juan Carlos Patrón también por todas sus bueno todas sus recomendaciones y el manejo que nos han ayudado un montón a aprender todos juntos Luis Hurtado también muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ti Carlos Gómez por hacer posible esto espero que hayan disfrutado todos y hayan aprendido mucho muchas gracias saludos 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 y eten diás seguridad